Me despierto a las 7 pm, tengo marihuana en mi ADN Bolo alcoholizado en el BM, otra noche en la que me pasé de G Fumo uno y humo mis paredes, tomo un par de historias a mis redes Viviéndome una peli, no es ustedes, me la vivo, me la vivo, me la vivo Mira a mi mente, pero hay mujeres, me sobran bajones, las trajo, todos me quieren Reven, si quieren conseguir lo que quieran, yo lo tengo y solo tengo 20 Dele, estoy esperando a que se le ven, ya me ni aviso cuando lleguen Que ven, todos esperando a que los quemen, primero suelo de Cibete Salgo pa' la calle, corto una botella, fumo y tengo un par de flyers Entre ellas se nacen, no sé lo que hacen, quiero llamar la atención, a mí eso no me place Ya me pidieron 1500 fotos, ya está mi abuela, me voy estando loco Dice que el borro me conozca el rostro, tome pa' estima y malibu de coco Estoy re roto, pero tú quieres ser como yo lo noto, no me hace falta ni ganar el otro Gato, gato, gato y no me quedo corto, yo estoy coronado y eso que ni toco Llego a hacer un concerto, algo que le exploto, tengo a mami controlándome los fondos Salto la pileta, fui directo al hondo, hice mi negocio y me salió redondo Yo me hice solo, no vengo con combo, saco un tema y tomen como la descoce Me cogí a la escena, parezco otro porno, pero me los cruzo y me desconocen Cápense la boca con un metro y cinta, ninguno me quiere dar follow en Insta No quieren aceptar que tengo más tintas, yo me estoy pegando de una forma distinta Salgo pa' la calle, corto una botella, fumo y tengo un par de flyes Esta ya se nace, no sé lo que hacen, tiene ya más la atención, a mí eso no me place Ya me pidieron 1500 fotos, y hasta mi abuela me vio estando loco Y sé que el borrón me conozca el rostro, yo me pastima y malibu de coco Me despierto en las 7pm, tengo marihuana en mi ADN Gracias por ver el video Gracias por ver el video